Oscar Medina pone la primera piedra del nuevo campo de fútbol de El Morche. El alcalde torroseño salda a una demanda histórica de los vecinos del club recreativo El Morche, con un complejo de ocio y deporte, con pistas polideportivas, aparcamiento y amplias zonas verdes. El complejo deportivo alcanzará cerca de 27.000 metros cuadrados, en dos parcelas situadas en la urbanización Santa Rosa, en la zona de Lollano, al sur del Colegio Público Lollano y del Instituto de Educación Secundaria Alfaguaro. Hoy es un día histórico, importantísimo, porque estamos poniendo la primera piedra de una obra que va a cambiar la historia de nuestro municipio. En primer lugar, porque el municipio de Torrox necesitaba un nuevo campo de fútbol, una nueva instalación deportiva digna, y lo que estamos haciendo hoy no solamente es un campo de fútbol, es un gran complejo polideportivo, con un aparcamiento subterráneo, el primer aparcamiento subterráneo de la costa de Torrox, y aparte va a haber pista de baloncesto de fútbol. En segundo lugar, porque el antiguo campo de fútbol del Morche, una vez que tengamos este gran campo de fútbol, pues va a dar una apertura y va a dar un valor al paseo marítimo del Morche increíble. El cuya acta de inicio se firmó la semana pasada y va a suponer una obra por importe de 5 millones y medio de euros, una obra que, como bien ha indicado él, no ha estado más que cargada de polémica, y que gracias a nuestro alcalde hoy en día es una realidad, y una obra que va a suponer unos 10 meses de trabajo. Desde el club recreativo del Morche, ayer, pues tenían que jugar prácticamente en Calviva, en Levante se ha llevado prácticamente el albero, y es vergonzoso el campo de fútbol, y hay que decirlo así, en el que ahora mismo este club trabaja y juega. Y esto lo digo desde la perspectiva de portavoz del Gobierno y del Partido Popular de Torrox, porque es triste que durante estos años, por parte del resto de partidos políticos, haya parecido que esto era un mero capricho, que este proyecto, bueno, pues es un capricho, un antojo del alcalde.